¿Qué tal televidentes? Un cordial saludo y les cuento que en conmemoración al disco más importante de toda la historia, les hablo de Sgt. Pepper's Musical Revolution de The Beatles, se rendirán este próximo 9 de junio, tres homenajes a esta trascendental banda de rock. Medio siglo cumple este disco de la banda de rock más grande de todos los tiempos, The Beatles. Una banda que surgió y creció en los años 60 y desde entonces también crecieron sus fans, como en Colombia el conocido crítico musical Manolo Belón, quien además de ser escritor, locutor y presentador, es su coleccionista número uno. De los artistas más exitosos del siglo XX y cuya importancia a la vista está, se mantiene en el siglo XXI. Que estemos aquí sentados hablando significa que están en plena vigencia. Y es que para exaltar la música de esta mítica banda, tres documentales serán los encargados de hacer memoria a los 50 años de su disco más vendido. Me dediqué juiciosamente a buscar en los programas que están por venir, en esa aplicación maravillosa que tiene DirecTV, y encontré SGT y cuando vi Sgt. Pepper, ¡pum! Lo puse en el otro. Tienen enlazados tres, uno es el Sgt. Pepper, uno es el de Paul McCartney, son tres especiales que se van a hacer. Un homenaje que recopila las huellas más importantes que The Beatles dejó en la historia de la música. The Beatles como grupo grabó durante algo más de siete años, desde 1962 hasta 1969. En esos siete años grabaron oficialmente 120 y tantas canciones en 13 discos que cambiaron la historia de la música. Así que esta es la invitación del fan número uno, que como muchos en el mundo, se dejó enamorar de estos revolucionarios sonidos del rock. Esta pasión tiene 50 y punta de años, y es una pasión que sigue, y sigue, pero no hay nada mejor que poder compartirla con toda la gente. Recuerden que a partir de este viernes podemos disfrutar de este gran homenaje que se hace en tributo a la banda de rock más importante de todos los tiempos. Natalia Ruiz les informa desde Bogotá.